La Comunidad Campesina La Comunidad Campesina Es el motivo por el cual me encuentro presente Y para que todos mis hermanos comuneros vean en que condiciones se encuentran el lugar donde se empezó a forjar, a formar la Comunidad Campesina de Indígenas Hoy Comunidad Campesina Yauca de Cocharcas Un aproximado de cuánto tiempo estamos hablando señor Ventura desde la creación de la comunidad y que hoy nos trae estos recuerdos Bueno, los primeros fundadores que se juntaron acá un poco más arriba Estamos hablando más o menos del año 1686 De ahí y después luego pasa a ser reconocido la Comunidad Campesina Yauca de Cocharcas en el año 1942 Desde ahí es la fundación de nuestra comunidad Desde ahí empiezan nuestros antepasados, nuestros ancestros A enseñarnos a cultivar la tierra A enseñarnos a sudar con lágrima y sudor Forjar todos estos terrenos que ustedes, por favor pueden forjar todos esos terrenos que están ahí Como lo vuelvo a repetir, esto es lo que ellos nos enseñaron Con bastante humildad, con bastante rigor y con mucha disciplina señor Por eso es que esto es lo que me trae estos recuerdos Me trae también momentos muy bonitos Con estas lindas pampas estuvo en verdes En la cual muchos de nosotros hemos criado a nuestros hijos con el producto de esta tierra Hay muchos de nuestros hijos que han nacido en esta tierra Ese es el motivo, señor periodista, por el cual yo me encuentro acá Para que conozcan la nueva generación de comuneros Y sepan dónde se formó y quiénes fueron los que nos formaron a nosotros Para luchar en estas tierras Hoy vemos este lugar, precisamente su local comunal Donde ustedes se reunían totalmente destrozados en el tiempo Y se acerca un proceso eleccionario para renovar el consejo directivo de la comunidad ¿Qué tiene que decir usted, señor Ventura? Bueno, lo que yo pediría a todos mis hermanos comuneros Vean ustedes, a los más antiguos vean ustedes Cómo está nuestro local comunal ¿Qué hacemos por nuestro local comunal antiguo? Si algo tenemos que hacer, señor, ellos serán los que decidan Y hagan sus propuestas Para que este local no siga como está Lo que queremos que este local sea activo Porque aquí, como vuelvo a repetir, nos formamos Aquí comíamos, luchábamos, sufríamos Alegres, llorábamos de tristeza Y a veces de derrota ¿Por qué? Porque el mal tiempo El mal tiempo nunca nos ha tratado bien Por la sencilla razón, por las sequías Como le dije antes, señor periodista Usted mire cómo están nuestros terrenos Mire cómo nos encontramos Prácticamente nosotros no podemos vivir de la agricultura Entonces, el afán de nosotros es progresar Pero cambiando de rumbo Cambiando de horizonte Y mirar hacia el frente ¿No? Y tender nuestras manos Y empezar a trabajar por el progreso de mi comunidad Por el progreso de todos nosotros Aquí no estamos para trabajar por un grupo Ni otro grupo de personas Sino todos en general Y así saldremos adelante Así tendremos una comunidad Con miras a futuro No al pasado No a las discusiones Ni las tiranías Ni el abuso Sino todos Trabajar con democracia En libertad Y con mucho futuro Hacia adelante Ahora, estamos hablando de un aproximado De cuánta cantidad de hectáreas de terreno A favor de la comunidad Áreas cultivables No cultivables Quisiera que esto indique a la población Sobre todo a la comunidad campesina A sus miembros Sus socios Comuneros Quienes están viendo el programa Bueno, la verdad que aquí nosotros Terrenos cultivables Estamos hablando más o menos de 18 mil hectáreas El resto, como ven Son los cerros Donde se encuentra La riqueza natural Los recursos naturales De la comunidad Que es la minería Tanto De agregados Como metálicos Eso es Nuestra riqueza que tenemos Esa es Nuestros recursos naturales Que es lo que nos falta Explotar Y vivir de ellos Es como nosotros Sentados en un banco de oro Mirando que otros Pasen Con su vehículo Lleno de minerales Con sus camiones Lleno de riquezas De naturales Y nosotros tan solo miramos Y nos cruzamos de brazo Y decimos Cuando empezaremos nosotros A trabajar Por eso yo les pido A todos ustedes Señores comuneros Hermanos Hijo de la Cocayaco Marquen el 2 Marquen el 2 Que yo nunca Les defraudaré Por la sencilla razón Que he pasado Una trayectoria De muchos años En la comunidad Desde el año 1983 Hasta el 2016 Que estamos Entonces He ocupado muchos cargos He sido presidente De la comunidad Periodo 2007 2008 He sido vocal De la directiva Periodo 2005 2006 Y he tenido muchos cargos Muchos cargos En la cual Si encuentro Incapacidad De poder Dirigir Los destinos De la comunidad Y en aras A que ustedes Tengan algo Para su familia Progreso Bienestar Para Nuestra nueva generación De comuneros La propuesta Bandera Que usted ofrece Para que puedan Los comuneros Elegir A su lista En la cual Usted encabeza Con el número 2 Para este Proceso seleccionado El domingo Cuál es Y contundentemente El comunero Puede emitir Un voto consciente Bueno En primer lugar Tenemos que ser Conscientes De acuerdo A los balances Que han presentado Los anteriores directivos De que prácticamente Las arcas De la comunidad Se encuentran vacías Entonces Lo que aquí Yo propongo A todos ustedes Conjuntamente Con todos ustedes No don José Daniel Ventura Sino todos en general Hagamos Que esos lindos cerros Que se ven al frente Que todas esas Que esas naturales Que están allá Se vuelvan Ingresos Propios A la comunidad Para poder Trabajar Para poder Hacer De nada Nos sirve Hacer Tantas promesas ¿No? Y a la final No podamos hacer Nada Esa es mi primera Propuesta Captar ingresos A la comunidad De todos Sus recursos Naturales Que encuentra Dentro del Territorio Comunal Nuestro Territorio Comunal Esto es Este valle De acá Que ustedes ven Hasta la parte De Río Kansas Entonces hermanos Comuneros Ustedes piensen ¿Cuántas concesiones Mineras tenemos acá? Metálicas ¿Cuántas concesiones Mineras No metálicas? ¿Y por qué Nosotros vivimos así? En este lugar En este lindo lugar Que es la casa De todos Donde todos Fuimos cobijados Por nuestra madre Santa Por aquella tierra Que nos cobijó Y nos dio Algo De su centro Como es la 24 Anteatarias Y la casa huerta Quizás por desconocimiento O falta Asesoramiento O ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Están así Los Señores de la comunidad Campesina Yauquecocharca Señor Ventura? Bueno Si hacemos un análisis Me parece Que es por desconocimiento Lo que es Muy sencillo La tecnología Es bastante adelantada Hoy en día Entonces cuando uno Puede pues Ingresar A cualquier parte Informática La forma De que Como se está Haciendo En las comunidades Campesinas De otros lugares En el mismo Perú ¿No? En el mismo territorio Peruano Como las comunidades Piden Exigen Al gobierno A las empresas Sus recursos Naturales ¿No? Por lo tanto Nosotros ¿Qué estamos Haciendo? No hacemos Nada Entonces A eso voy Y a eso Les digo A ustedes Hermanos comuneros De ustedes Depende No No de su Junta De su José Daniel Ventura Flores Sino De todos Ustedes Pónganse Las manos En el pecho Empecemos A trabajar Y sacamos Adelante A nuestra Linda Tierra A esta Tierra Sagrada Que fue Legado De nuestros Antepasados Bien Perfectamente Señor Ventura Algo más Que quisiera agregar Bueno Tan solo Pasar Al otro Local ¿No? Ya que es Un local Moderno Y En la cual Me siento Bastante Agradecido Con el señor En que en vida Fue Ingeniero Juan Cristóbal Vilca Nieto En su gestión Se revisó El nuevo local En la cual Estamos Están Juramentando Las nuevas Generaciones En la cual Tenemos que darle El ejemplo De lucha Y trabajo Para que ellos Procedan Adelante Y Si Dios Lo permite Esto de acá Lo haremos Nuevamente Un local Donde nosotros Podamos Pernoctar En los tiempos Que hagamos Nuestras faenas Comunales Donde nosotros Cuando vengamos A regar Tenemos un sitio A donde Cobijarnos A donde Tener sombra A donde Compartir Nuestras alegrías Nuestras tristezas Por eso Señores Comuneros Ojalá Como digo Dios quiera Que Marquen Ustedes El número Dos En favor De ustedes No es favor De nadie Estamos ya En otro punto De la comunidad En su nuevo local Recientemente Construido Que tiene que decir A los comuneros Que se prepara Para este domingo Para las elecciones Bueno En primer lugar Agradecer Infinitamente Al ingeniero Entendido Fue ingeniero Juan Con su gestión En su periodo 2013-14 Se realizó Esta obra Fundamental Que estamos viendo Acá De la cual También Nos cobija A todos nosotros Y las elecciones Las elecciones De este domingo 27 Va a ser En este local Donde todos los comuneros Tendremos que venir A sufragar Para decidir Los destinos De nuestra comunidad Eso es lo que Podría decirle Amigo Referente A este Tema de acá Y También Decirle A la nueva Que se olviden Del pasado De los que han escuchado Que se olviden De los momentos Críticos Que se han vivido En la comunidad Desde el 27 de diciembre Para adelante Cuando es La nueva gestión Del 1 de enero De 2017 Tendrán el apoyo Tendrán El apoyo Para realizar Y hacer Sus casas campesinas Para poder Pues Cristalizar El anhelo Que tuvo El ingeniero Juan Vilca Nieto Para que esto Sea Una vivencia Se haga en la comunidad Para que esto Sea una realidad Y todos los comuneros Nos encontremos juntos Para poder Seguir adelante Y poder Desde este punto Seguir Nuestros terrenos Familiares Y continuar Con nuestras obligaciones Nuestros deberes De querer A nuestra Santa madre A querer La comunidad Campesina Yauca Y de Cocharcas Ahora Señor Ventura Hay muchas necesidades Aquí en la comunidad Por decir El punto principal Es el agua ¿Algún día Se podrá realizar El sueño En el lado Por todos los comuneros El tema del agua En este sector Señor Ventura? En el año 2008 Si no más Me acuerdo El mes de noviembre Hubo una resolución Ministerial En la cual El pozo Que se encuentra Más arriba En el sector De Casa Blanca Se podía recuperar Pero lamentablemente Mi gestión Culminaba Y en toda la nueva gestión En la cual Hasta este momento Me parece que no Se ha gestionado No se ha preocupado Por traer El agua Para acá En caso En caso Digámoslo así Que Dios lo permita Y sea un Representante legal De la comunidad Nuevamente Gestionaremos Por necesidad Por derecho El recurso natural Que sea el agua Para todos Para todos en general No solo Para uno Ni dos Sino para todos Los comuneros Y también Con el compromiso Vuelvo a repetir De empezar La construcción De módulos Para la Casa Campesina Para todos los comuneros Ahora no dirán Como aquellos Tiempo Que decían ¿De dónde va a sacar Ventura Para hacer El local comunal? Cuando mi propuesta Fue Hacer un local Comunal De tres pisos Sin costo Alguno Para la comunidad Tan solo La mano de obra Que los íbamos Haciendo con trabajo Con faenas comunales E incluso el proyecto Se realizó El proyecto Fue aprobado Pero hasta la actualidad Ese proyecto Lo hicieron de lado Y Lo que hicieron Es un proyecto Que no era Diable para la comunidad Perfectamente Señor Ventura Algo más Que quieran agregar No tan solo Este domingo Te invito a todos Como digo Es nuestro deber Sagrado De cumplir Con la comunidad Que venía La construcción De luchar Y Margen ustedes El número dos Que es El don de la victoria Muchas gracias Muchas gracias A todos Gracias 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 por ver el video.